Gracias por ver el video. Así solo es mi nombre, no me quemes. Bueno, pero arrancamos con este relato de Tomás Ojeda, no es Tomás Michele, de Argentina y se llama Noche Trabajosa. Hola Habana, el año pasado fuimos a festejar con amigos cuando Rosario Central salió campeón, el Canalla, de Santa Fe. El tema es que un amigo estuvo con una mina que conoció y pasaron cosas, andaban a los chupones y al irnos a la madrugada, ya esos ya no estaban juntos, la vimos salir de un arbusto mirando de parado. Este, y pensamos como que no cuadraba porque como que se le empezó a sacudir. Y bueno, hasta el día de hoy lo cagamos porque se trababa al hablar. Saludos, Mara y Andrés. Así que digo, no estamos diciendo nada, pero estamos diciendo mucho. Es interpretativo. Te mando un abrazo Tomás Ojeda y a tu amigo el coge travesaño. Próximo, de Cami, ojo por ojo, no sé si es Cami, Camilo, Camila, ojo por ojo, ojete por ojete. Hola Habana, le conseguí trabajo a mi ahora ex novia porque conocí al dueño y a los dos meses me gorrió con el viejo de 60 años. Teníamos los 2.21, como consecuencia nos separamos y terminamos. Y al tiempo resulta que el viejo tenía una hija y la misma me contactó, así que terminé garchándome a la hija. ¿Qué les parece, justo? No sé, pero me parece que ojo por ojo, ojete por ojete. Bueno, esto nos vamos a Paraguay con nuestro amigo Yoyito. Y una historia que intitulé Mónica Galindo. Una vuelta, llevé una mina al telo, comenzamos a garchar, y ella se sentó encima mío, pero de espaldas. Y cogía tan bien la loca esa, yo pensando cómo sería el hijo de CR7 y Leo Messi, imaginándose cosas para no explotar. Hasta que sentí algo caliente correr por mi panza, y pensé que era el squirt de la mina. Hasta que miré y la muy chingüehüencha se me había cagado encima. Fue un momento muy desagradable, pero qué rico cogía la loquita, zape. Viste, hay que verle el lado positivo. Este paró un tremendo chijetazo de mierda en el pecho, le quedó todo el ombligo ahí tapado como un toilet de carne. Pero bueno, sacó lo positivo. Abrazo, Yoyito. Este es Sergio, también de Paraguay. Y lo intitulé Cumbiero Otaku. Un sábado estaba de gira por el interior con mi ex grupo de cumbia. Y habíamos tocado en cinco boliches. Todos pudieron balnearse antes de regresar a la capital. Justo yo no. Y de salida, dos chicas del último boliche subieron al camión porque querían seguir de fiesta. Lo que sí, éramos cuatro pibes. Pero igual, no importó. Cuando la cosa se puso más mimosa que pedazo de Pernambuco, empezaron a hacer un petardo a cada uno. Yo tenía solo 19 años. Lo que sí, cuando fue mi turno, la mina iba a empezar a hacerme el bucal y dijo Hijo de puta, estuviste de gira todo un año y no te bañaste. ¿Qué olor tenés en la chota? Y le dije Mamá, si estás en el baile, bailá. Y siguió el petardo la muy chingüe. Así que bueno, esperemos que aprendan la lección. Y siempre que puedan y vean un jabón, péguense un aguazo en el pedazo. Próximo. El Niño Leche. Y lo intitulé El Niño Chele. Hola, Vana y Andrés. Me dicen El Niño Leche porque soy muy blanco y tengo vitíligo. Digo, sos blanco y todavía tenés vitíligo. Una noche antes de ir al colegio por allá, en el 2016, me jalé el ganso y así nomás me acosté. Cuestión que al otro día fui al colegio sin bañarme y no me di cuenta que tenía olor a leche. Eso le pasó varias veces a sus hermanas. Tuvimos que hacer un trabajo grupal en el cole. Y la compañera que tenía al lado era una piba que se cortaba las venas. Era muy turbia y boliviana, que tenía olor feo. Sabía de malos olores. Era su especialidad. Y la piba dijo, acá hay olor a leche. Los compas que tenía enfrente me miraron, se cagaron de risa. Y yo me puse colorado, lo cual resaltó mucho con mi test blanca. Me quemé solo como un boludo. Desde ese día me baño después de jalarme el ganso. Qué recuerdos. Y qué gran anécdota. Pasamos a la próxima. Espero que voy a terminar el pucho de este. Ahí va. Un poquito más de luz acá. Este lo envía Oma de Argentina. Y le dice, una vez de madrugada laburando en Pinar de Rocha de RRPP. O sea, Relaciones Públicas. Pinar de Rocha. Yo iba a ir a presentarme en lugar de group. Pero al final lo pintó porque nunca respondieron. Y no sé, no nos dieron bola. Ahora, en la parte de atrás de la pista electrónica había un lugar oscuro con sillones donde todos iban a hacer el delicioso. La mina que llevé estaba tan caliente que en vez de sacarse un solo lado del pantalón, se lo sacó todo. Estaba como loquita. Y empezamos a agachar. Y cuando terminamos, ella quería manotear para agarrar el pantalón. Y sas, se lo habían afanado. ¿De qué estaban agachando? Hay que tapar el pantalón. Se lo habían afanado los que estaban garchando al lado nuestro. La mina entró en desesperación porque quedó en bolas. Decí que tenía una camisa medio larguita y le quedaba medio vestidito. Hasta ahí nomás. Porque si levantaba los brazos, se le veía la empanada. Le di un beso en el cachete y me fui. ¿Qué? ¿La dejaste ahí? Pero bueno. Por eso use pollera. Próximo. Agustín. Hermano de Chile. Cuando era nene nos dejaron solos en mi casa a mi hermano y a mí. Él sin duda aprovechó para llamar a la novia y a mí revolverme a la otra pieza con un DVD de Los Increíbles. ¿Vos hacías eso con tu hermana menor, Andrés? Bueno, mi hermana menor lo hacía conmigo. Eso se cogía a mi amigo y a mí me decía, no, andá a comprar una cerveza. Está adelantada mi hermana. Este... Pasa media hora y decidí a ver qué onda, qué pasaba, qué estaban haciendo, me sentía solo. Me remandé inocente y la veo a ella en ropa interior y él en boxer con la chota parada. Me rajó mi hermano cagándose a risa, pero dejaron la puerta media abierta. Eso, viste, es voyeurismo. Te gusta que te vean coger. Así que a los 10 minutos me asomé y veo simplemente la chica sentada mirando para arriba sin nada malo. Y al segundo se asoma el falo venoso y traumante para mi mente de 7 años en la boca de la mina. Vi que le entró en la boca un par de veces y salí corriendo al ver eso. La curiosidad mató al gato y a mí la mente. Sí, creo que si tenés 7 años, capaz que ahora no es tanto porque el porno está accesible en el celular. Este, pero si ves a una mina chupando en la pija a tu hermano, creo que decís... El próximo relato garca. ¿Cuántos vamos, Andrés? Oh, no sé, no los conté. A ver si alguien en el chat los está contando, yo no. Porque hay 27, son un montón. No sé si dividirlo en dos. Creo que no. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. Este lo manda Gabriel de Venezuela. Un día estaba en mi casa con la que ahora es mi mujer. Tenía unos días libres y hacía mucho calor. Una noche estábamos ella y yo viendo la tele y estaba por pegarme un bañazo. Pero me dieron las ganas de garchar terribles en ese momento. Y dije, bueno, antes de pegarme un bañazo, le echo un polvazo. Tenía la pija más dura que turrón en oferta. Y dije, güey, no huelo tan mal. En el momento me bajó los pantalones para embocar la nutria y me puse de espaldas al ventilador. Y el ventilador empujó todo, terrible olor a culo que salió y se rellenó toda la habitación. Y mientras nos besábamos me miró y me dijo, sos un hijo de puta. Nos cagamos de risa ambos porque sentimos los dos olor a culo. Se rieron cinco segundos seguidos y después siguieron ganchando. Si eso no es amor, no sé qué será. Es una historia de amor. Bueno. A ver este. Este está largo. Una vez mi jefe, a quien respeto mucho, me pidió que llevara de compras a su esposa. La cual está muy buena. La verdad, no me gustó mucho la idea. Pero menos me gustaba decirle que no a mi jefe. Que me había ayudado en muchos momentos. Así que la llevé de compras y me estuvo tres horas caminando y se gastó un platal. Después me pidió que la llevara a comer y yo estaba cagado de hambre así que accedí. En el restaurante había un concurso de baile y ella me obligó a participar y ganamos el primer lugar. Ahí le llevé a la casa y le pedí para ir al baño. Cuando salí la encontré en el sofá con un butt plug inmenso metido en el ano y me dijo ayudame por favor, no me lo puedo sacar. Y yo shockeado le dije, te llevo al hospital. Ella me dijo, al hospital no porque ahí conocen a mi marido. Así que la llevé a un veterinario amigo que me puteó todo y me dijo que para sacarle semejante objeto debía dilatar el orto y para ello había que darle una inyección de tentramitrozón. Ella gritaba y puteaba. Así que yo mismo agarré la aguja y se la di. Así. Y como por arte de magia salió el blood plug como un corcho de champán. Ahí la llevé a la casa y nunca más la vi y mi jefe nunca se enteró de lo que pasó. Aparte metió la medicina y todo. ¿Cómo? Metió el tentramitrozón y todo. Tremendo. No, esa me dejó frío. Sí. Adam de México dice, con la historia, sillón, sillón o la pongo. En una fiesta hay frases de Halloween con una amiga, mi amiga y yo nos besamos. Me tiré en un sillón, me la pasé viendo culos y vi que un chico se estaba besando a una chica y empezó a meter mano. Seguía observando hasta ver hasta dónde llegaban. Todas las personas de la fiesta empezaron a agarchar. Era una terrible orgía. Y yo sentado en el sillón. Recordé que tenía que cuidar a mi amiga que no se emborrachara tanto. Y salí del sillón porque la gente estaba cogiendo atrás a los gritos. Le pregunté a una chica por mi amiga y me dice, tu amiga se le está chupando a alguien el sillón al final. Y bueno, cuando terminó mi amiga me pidió otro beso. Y obvio le dije que no. Fue la mejor fiesta de mi vida. La hubieras puesto, Adam. Pero igual, excelente entorno. Te fuiste a una fiesta, Swinger. ¡Salute! Estás diciendo acá, el de recién fue como la película de Pulp Fiction. ¡No! Estás loco. Estás loco. Nada que ver. Nada. Digo, nada que ver. Cosa que no tenía nada que ver. Bueno, hoy no es un chiste. Hoy es Relatos Garkas. Así que no pidan chistes cuando estos son relatos. Cosas que la gente ha dejado acá con su alma. Este lo manda Santiago Sombra. Dice, yo siempre veo Radio Garca en mi trabajo. Luz Berito, bar de Turullán Mendoza. Un día viendo el bananero en vivo, tenía tremendo quilombo en la cocina. Y el garcapa dentro de mi jefe me dejó solo cuando la cocina estaba lo más desordenada posible. Y las cucarachas rondaban por todas partes. Al rato vi a los inspectores de bromatología hacer una inspección sorpresa al gay de mi patrón. Se metió al baño para llamarme. Para llamarme y para la transmisión de Radio Garca. Para mi buena suerte, la llamada nunca llegó. Y el inspector vio cómo estaba mirando Radio Garca. Y me dijo un glorioso ZAPI. E ignoró todo el quilombo. Y nos perdonó la multa. Ese día supe que el banero ZAPI. Así que, la primera regla de Radio Garca. Fight Club las pelotas. Ahí viste, se ayudan entre ellos. Pasa que me estoy mirando de vuelta a la concha de la madre. Ahora que te puedo pasar. No, no. No, no, no. Y de mientras voy a... Tiene la boca ancha. Tiene la boca ancha. Momento de silencio. Para darle tensión a los relatos Garca. Uy, la concha de la madre. Toda la computadora. Tomá. Gracias. No me dé la mano después. No, te doy un abrazo, Andrés. Este lo manda el vergador de Uruguay. Y lo llamé verganza hermosa. ¿Cómo andan, mana y Andrés? Mi historia... Te vas a electrocutar, uno. No fue mucho. Dejáselo ahí para limpiador de la mañana, para que limpe los vidrios. No, dice que esto te hace crecer el pelo del orto. Bueno, mi historia fue en la primaria. Desde muy chico, donde tenía un compa que me hacía bullying. Y una vez me golpeó hasta el clase. Y todos se reían. Hicimos casi toda la primaria juntos. Después, con el tiempo, crecimos y terminamos siendo amigos. Pero por las vueltas de la vida, nos veíamos muy poco. Ya de grande, coincidimos laburando cerca. Y como nos veíamos seguidos, llegué a conocer a su mujer. Hasta nos seguimos en redes. Y empecé a mensajear con ella. Hasta que un día se me empezó a regalar. Me convenció de juntarnos a tomar algo. Y al final, terminamos en casa. Y salió una tremenda acogida. Estuvimos viéndonos así por seis meses. Y yo lo viví como una venganza hermosa. Zappi. Viste, la venganza es un platillo mejor servido frío. Y esto está caliente. Hola, manga de chupadores de pijas, chotas y porongas. Mi relato garca. Solía trabajar en un boliche y como siempre solía ir una gordita. Usaba vestidos amplios y cosas así. Y una noche después de no pescar nada, me quedó solo la gordita. Nos fuimos a los besos hasta un lugar en construcción. Y ahí me di cuenta que no era gorda. Tenía terribles tetas y una cintura acompañada de un culo hermoso. Me miré la pija y dije, no me va a dar para todo esto. Y estaba dejando la vida cuando escucho desde la oscuridad. Buenas noches. Tres policías que ni cuenta me di de lo copado que estaban cogiéndome la gorda. Digo, la que no era gorda. Entraron y no sé hace cuánto rato los estaban viendo coger. Yo con la pija parada dando mis datos y las manos contra la pared. Y nos llevaron el patrullero. Creo que a él se lo llevaron porque tenía el arma cargada. Este es muy, muy, muy especial el que viene. No es un relato. Pero sí quería aprovechar este momento para mandarle felicitaciones a mi prima que se recibió de teniente. Así que, prima, querida, felicitaciones. Ahora te puedo decir la teniente Rada. Así que, felicitamos a la teniente Rada y a su primo Nacho. Este lo envía Gonza, no digas mi apellido. ¿Cómo va, loquita? Y lo intitulé Doctor Mengeche. ¿Cómo va, loquita? Hace como 10 años me recibí de médico. Y con eso se me desbloquearon poderes. Algunas enfermeras chihuahuénche empezaron a regalarse. Yo no estaba acostumbrado al éxito. Una vez me llevé una casa y mientras me la estaba agarchando, en un momento me pregunta, ¿cómo me querés? Y yo pensé, titubeando ahí, ¿tengo que inventar algo? No me puedo quedar con la chela guardada. Y le dije, te quiero como amiga, sos tremenda persona. A lo que ella se rió y dijo, no. Pelotudo, me querés en cuatro de espalda. Querés que te la chupe, querés que te la chupe el orto a cagarme la boca. Y ahí me sentí un médico virgo CDT, pensando que hablando de sentimientos y quería que la ponga en cuatro y la rompiera toda. Qué sentimientos, ¿no? Qué sentimientos. Me senté arriba de la garcha. Ahí va. Pensé que no iba a venir. No, 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 sí, sí. Es que dos por tres la cinta se distorsiona. Bueno, estoy haciendo una edición solo leyendo los mejores porque ya van a ser las once. Este lo envía el pinche flaco de México, boca sucia, pene limpio. Hola, hijos de su pinche madre. Un saludo a la banda y al bananero. Bueno, me ando cogiendo una compañera de trabajo desde el año pasado. Al inicio éramos pareja, pero cuando descubrí que me ponía unos cuernotes, la mandé a chingar a su madre. Casi dos meses, hasta que hace un mes volvió rogando por mi verga, la muy cabrona. Le mandé a hacerse los estudios médicos, por si acaso. Salió bien limpia. Y ahora cada vez que se me da la puta gana, me la cojo a pelo. El trabajo, motel, en su casa o en el cerro. Me vale madres, ¿listo? Esto lo tenía que contar. No sé si salga. Saludos. Y viva México, cabrones. Estaba como... Estaba enojado. Lo empecé a leer y iba a empezar a hacer acento mexicano, pero... Me sale como el culo, la verdad. No da. Esto lo envía Sebastián, de Chile. Saludos, Vana y Andrés. Saludos. Fin de semana en casa de la familia de una polola. Una polola es una novia. Que vivía en los Andes. Pueblo de mierda. Infestado de mosquitos. Y temperaturas altísimas que te fríen los huevos. Ya de noche desplegué todas mis habilidades tácticas de infiltración para ir a su pieza a agarchar. Ella estaba como los quinta saltando muy fuerte encima mío. Tremendos centones. Y entre tanto sudor y comezón, fallamos en la puntería y terminó por torsarme el pedazo de un centón. Aprendí a vivir con una inclinación de 23.5 grados el miembro, igual que el eje de rotación de la tierra. Ahora cada vez que se me para la chota al aire libre, apunta directamente a la estrella polar norte en el firmamento. Me pareció una combinación de poesía, amor a la ciencia y a la astrología y a los centones de su polola chihuencha. Así que no los podía dejar sin disfrutar de eso. El próximo lo envía JP de Uruguay, el sacapuntas. El liceo estaba a punto de pelear porque se querían tirar a mi novia. Y entonces, cuando el tipo se distrajo, mi amigo de atrás le metió un lápiz en el siempre sucio. Le metió un lápiz en el culo. Y desde ese día le dicen el sacapuntas. Y bueno, llegamos al último. Agustita, anduvimos perfecto de tiempo. Sí, sí, fui calculando el tiempo. Quiero agradecer, mandaron como 130. Muchos excelentes relatos. Pero no pude leerlos todos. Me fui quedando con los primeros 99 que leí. Y después, hacer una lección, yo leo muy lento. Soy medio mongólico. Pero bueno. Le peiné merca. Este lo manda Emma de Argentina. Le dice, le peiné merca a mi novia en el culo. Y cuando me quiso peinar ella a mí en la verga, la tenía hecho un fideo y se caía toda la merca. Mandanos un salute. Tirame el cierre, Andrés. Ah, me colqué, me colqué. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tirar el cierre, ¿no? Sí, por favor. Si no leo otro, ¿no?